Elizabeth había decidido irse de la casa porque William la echó. William le dijo, te vas de la casa porque él estaba muy celoso con ciertas cosas que creía que estaban pasando. Incluso él pensaba que Elizabeth era la que le estaba siendo infiel a él. Por eso ella se fue. Cuando ella se fue, se va a la casa de una amiga. Después es que Elizabeth decide irse a un apartamento. Incluso déjenme contarles por fuertes, muy fidedignas que he sabido esta información. William desde hace algún tiempo le graba todas las conversaciones que tiene con Elizabeth para tener evidencia por si acaso Elizabeth en algún momento le interpone una denuncia por abuso psicológico, por abuso verbal. Saben ustedes que en estos reportes nos hemos dado cuenta que Elizabeth siempre dice que él es grosero con ella. Entonces él le ha grabado muchas de las comunicaciones y de las conversaciones a Elizabeth para tener una cierta evidencia de cómo es la comunicación entre ellas.